Muchas gracias. Yo celebro también, todo avance es bienvenido. Sin embargo, yo quiero poner dos temas muy fuertes en la mesa, muy, muy fuertes sobre esto, que es el manejo perverso del tema, el manejo perverso, para usarlo políticamente, para sacar de la carrera política, compañeros y compañeras, aquí ya me están amenazando con el tema, porque cualquier crítica que haces a una mujer que se dedica a la política, entonces ya la quieren hacer violencia política de género. Los de la derecha son muy simuladores y a las verdades le dicen injurias y a los señalamientos. Yo a Rosario Robles le dije que corrupta, violencia política de género, fue a la cárcel por ese motivo, está a punto de regresar por lo mismo y dicen que es violencia política de género. Y voy a poner tres ejemplos gravísimos de compañeras que sufrieron violencia política de género, que hay una impunidad absoluta. Ayer, Andrea Chávez, ayer o anterior, esta semana, que había, sufrió violencia política de género de otra mujer y que en una primera instancia le habían dado la razón. El tribunal electoral perversamente desecha el tema. Pero hay un caso más grave todavía, el de Citlaly Hernández, que es mujer, que es de origen muy humilde, que es de la diversidad y que por su físico y por su forma de vestir la vituperan permanentemente. Ricardo Salinas Pliego es un patanazo que se le ha pasado no con violencia política de género. Aquí de eso no dice nada, aquí los defensores de la oposición de las mujeres, y más de una mujer también, no dice nada sobre ese tema. Es gravísimo lo que le han hecho a Citlaly Hernández, es monstruosa la agresión hacia su persona, es deleznable, es cobard, es miserable. Y el tribunal electoral desechó. Todas las evidencias que están son del tamaño de una montaña. ¿Qué se hace frente a esa impunidad? Porque un apoyo psicológico no será suficiente. Y otro caso monstruoso, el de Laida Sanzores, que le pone luz al agresor, al dirigente del PRI Alejandro Moreno, le pone luz a un violentador terrible. No voy a repetir aquí los hechos porque me van a acusar de lo mismo. Ahora resulta que quien señala al violentador acaba sancionada. Aquí está la sentencia del tribunal 309, diagonal 2023, del 19 de julio, y quien puso luz sobre el tema acaba siendo acusada de violencia. Es el colmo de la perversidad, es el colmo del uso político torcido de una causa legítima como es lograr la erradicar, toda violencia en contra de las mujeres. Yo fui víctima de eso, aquí lo dije, aquí me defendí. Les entró por una oreja y les salió por la otra, porque había consigna, porque no pueden sacarme, no pueden derrotarme políticamente y quieren sacarme en la mesa de la actividad política. Ya lo están diciendo otra vez. Es misógino, es el violento, se injuria todo el tiempo a nuestra candidata. Se ha dicho barbaridades del compañero presidente. Bueno, una mujer, aquí lo dije, la gobernadora injurió al compañero presidente López Obrador. Si yo dijera lo mismo, bueno, se liquidaría mi carrera política. Eso es el colmo de, insisto, de la perversidad. Pone la derecha en sus acuerdos de Coahuila, que se entregan notarías y direcciones y las cosas que no ponen, de violencia bárbara contra las mujeres, bárbara, son unos hipócritas. Yo sí creo que hay que ir al fondo de estos temas y sostengo con seriedad, puedo dar todos los elementos de por qué dos de los tres cursos que me mandaron a hacer no sirven, porque además los hice y quisieron revivir el tema para sacarme de la actividad política. Y yo no he cometido ninguna violencia política de género, puedo ser duro en el debate. Aquí mismo yo no personalizo, son otros los que han personalizado y me han obligado a responder. Está claro que vienen con una estrategia de provocar, de mentir, denuestan, tuercen, plantean, ponen en nuestra boca cosas que no hemos dicho, cosas que los compañeros de Morena no han dicho, lo hacen todo el tiempo, eso es estrategia, están perdidos y como están perdidos van a todas. Y entonces tratan en la mesa de ganar o con el gobierno de Estados Unidos o con la OEA, fueron a pedirle a la OEA que intervenga desacreditando a este órgano electoral, desacreditando a este órgano electoral diciendo que la elección no va bien, que no es confiable, o sea que el INE no está haciendo sus tareas. Y todo lo que fueron a decir Estados Unidos es verdad, ¿por qué no lo dicen aquí?, ¿por qué no lo reclaman aquí?, ¿por qué no lo plantean aquí?, respeto al órgano electoral, pandilla de farsantes, respeto al órgano electoral. Están con un doble discurso permanente, están con un manejo, insisto, bueno, a la compañera Claudia Shein Bompardo, claro que la han injuriado y claro que… y no nos metió ni una sola… Sí, el cabeza hueca Vicente Fox hizo ataques verdaderamente misóginos y no sólo misóginos, por su apellido, Sheinbaum, terribles, nadie de ellos le dijo nada, ninguno de los que aquí dicen defender a las mujeres le dijo nada. Fueron ataques grotescos, no metimos ninguna denuncia y procedía perfectamente, porque no hay imparcialidad en el tribunal electoral, porque responden a las cuotas de los partidos que ahí los pusieron y nosotros no pusimos ni uno, porque actúan por consigna. Lo de Andrea Chávez es… los tres casos que aquí acabo de presentar son gravísimos, discútanmelos, rebátanlos, digan que faltó a la verdad. Yo dejé mi libro aquí porque resulta que hay una bocinota ahí en el patio, entonces no puedo leer. Decía mi hermanita María Fernanda Campauranga, larga vida María Fernanda Campauranga, que ya murió la primera mujer geóloga, una montaña de ser humano, mujer comunista, atea, consecuente, extraordinaria, nunca pidió ninguna paridad en nada, te arrasaba con su capacidad impresionante en el sentido positivo de la palabra. Decía que la vejez empieza por las piernas, yo voy a caminar a la montaña cada que puedo. ¿Quién me da consejos de caminar debería aplicárselos? Necesita echarse una revisada. La verdad es que yo cierro planteando que yo voy a contribuir y pido que el debate sea sobre las posiciones políticas. Si quieren personalizar, yo creo que no les conviene, pero les voy a responder. Yo creo que aquí estamos para contribuir al proceso y para hablar de hechos objetivos. Yo doy datos, doy elementos, doy cifras, doy argumentos, doy… No estoy faltando el respeto a nadie, no ha sido nunca ni mi objetivo, ni lo será nunca ni mi intención. Mi respeto a los seres humanos como seres humanos y mi repudio a los traidores, porque Roma paga, pero lo desprecia a los traidores.